Ahora bien, estamos aquí, pero volveremos. Seguro que sí. Hola, soy Javier Andrés Tabunarri, soy de Estella y actualmente vivo en Madrid, actualmente desde los últimos 26 años. He estado en director de Recuerdos Humanos los últimos 14 años y ahora estoy en un otro proyecto de desarrollo de una startup que se llama Tecnología Aerogel y desde aquí estamos intentando avanzar. Volveré a Navarra, seguro, le he hecho de menos, le he hecho odiazo también bastante a Navarra, pero me cuesta muchas veces volverlo. No subo piqueras y de vuelta para Madrid, pues hay veces que he hecho de menos poder salir cualquier día, pues a darte un paseo por Urbasa, por Vistarralga. Next nos conecta. Gracias. Gracias. Gracias.